Se cayó el puente, se cayó, se cayó, ay 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 que dolor Plan de recuperación del puente, vamos a jugar un carrito Continuamos con los trabajos sobre el puente del río Jumil Estuvimos encontrados con el alcalde Leonor Piocavalo Haciendo seguimiento con rol a este trabajo, a este avance que llevamos Ya muy pronto vamos a realizar esta vida de acceso Que nos comunican por jubesas o mujeres Todas las instrucciones del primer momento de nuestro presidente Nicolás Maduro Nuestro gobernador, trimitivos de ellos y en su ley como lo que acabaron Tiempo recto Muy bien, excelente